Enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret